Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Ortega Álvarez, soy expositor, artesano, venimos de un municipio muy pequeño del Estado de México que se llama Papalotla, del cual me siento orgulloso de vivir allí, tenemos la oportunidad de en la actualidad poseer un récord Guinness del biombo más largo del mundo, tenemos la suerte que todavía sigue vigente, son 61 metros de largo, actualmente sigue vigente con una técnica elaborada con material orgánico e inorgánico, de material orgánico, pudiéramos mencionar lo que tenemos a nuestro entorno, desde las hojas, la cáscara de los árboles, piedras, arenas, flores, material que inclusive en los hogares se encuentra, como los residuos del café, la cáscara de la nuez, del cacahuate, cáscara de naranja, etc. Material orgánico e inorgánico, tenemos la suerte de promover nuestro producto gracias a las invitaciones, en este caso de Albuquerque, por medio del consulado, que nos invitan cada año a venir aquí al rancho Las Golondrinas con nuestro producto, ofrecerlo. Alguna oportunidad que tengamos de convivir con personas discapacitadas, con personas de la tercera edad, esta técnica que aplicamos es muy novedosa, muy relajante, sobre todo que no utilizamos materiales tóxicos, todo lo obtenemos de la naturaleza, todo lo obtenemos de la naturaleza previa, previo tratamiento, previa deshidratación, la molienda, la trituración de material duro, en este caso vidrio, piedras, de la cual obtenemos polvos que adherimos a un material plano, hablamos sobre tela, sobre papel amate, sobre vidrio, sobre cuero, etc. que pueda impregnarse con el pegamento y posteriormente ya dependiendo de la habilidad, la creatividad y la práctica de cada participante, se van creando obras muy originales, muy originales en este caso que son de una técnica novedosa, que tenemos la suerte de hace 22 años que hemos empezado a promover, aquí hay un detalle muy importante para mí, yo provengo de familia que no han sido artistas, yo en realidad me considero un autodidacta, que gracias a la habilidad que Dios nos dio hemos salido adelante, mis padres provenían, nacieron en, su servidor nació en Real del Monte, que es un pueblo mágico, mi mamá en paz descanse también, un pueblo mágico que se llama Tlapujaba Michoacán y mi papá también en paz descanse en Real del Oro, Estado de México, también es pueblo mágico. Actualmente la coincidencia que vivo en un pueblo ya desde hace 50 años, se llama Papalotla, próximamente también va a ser pueblo mágico, o sea la coincidencia de cuatro veces en pueblos mágicos. Mi línea es costumbrista, tratamos de rescatar valores, costumbres, tradiciones de nuestra gente, de tradiciones que se han perdido, paisajes también que se han derruido por ignorancia de nosotros mismos, destruir casas antiguas que han tenido, que tienen cierto valor y desgraciadamente las transforman en negocios que no van de acuerdo a la línea, por ejemplo yo vengo de un pueblo donde se ha muerto poco a poco el detalle antiguo, pero se está tratando de promover la cultura entre la misma gente para ya no seguir destruyendo casas que eran de adobe y que actualmente ya las hacen muy modernas, entonces se trata de seguir una línea tipo colonial, promover la cultura, sobre todo la limpieza, barrer, no tirar agua, no ser amable con la gente, esa es parte de la tradición, la cultura que estamos proponiendo y casi obligando a la gente que se haga, así se puede hacer. Voy a hacer una pequeña demostración, este es papel amate, es papel orgánico, está hecho a base de raíz de árbol, nuestro material para pegar los pigmentos que obtenemos de la naturaleza, y ahora aplicamos el pegamento, pegamento blanco en este caso, ahorita lo estoy haciendo manual, normalmente yo así puedo hacer el boceto, hago el boceto, le impregno resistor, entonces no resisto, posteriormente empiezo a aplicar mis pigmentos, empezamos por el negro. ¿Nos podría hablar un poquito de dónde obtienen esos pigmentos? Me comentaba que son orgánicos todos, ¿me podría decir eso? Algunos, sí, este pigmento que traemos ahorita, son arenas, son arenas de fundición, de fundición, se adquieren en partes donde hay fundidoras, tenemos otra, no sé si esté viendo la cámara, es una piedra, pero igual de aquí obtenemos la arenita, esta arenita es la que utilizamos, se dan cuenta que son, la mayoría son pigmentos muy finitos, aquí tenemos un material orgánico que es la polilla, la polilla que se obtiene de maderas ya viejas, como este tipo de polilla, como este tipo de madera que ya está vieja, se seca y la molemos, la trituramos, tenemos otro material, tenemos un verde de hojas, pues es de té limón, de allá de donde vengo yo puede ser ese, es orgánico, y ya pegó en el, pegó en el papel, lo que yo puse de restol, donde pongo restol ahí va a agarrar nada más el material. ¿Nos puede mostrar cómo es que termina un...? Ah, aquí tenemos ya un cuadro terminado, por ejemplo en este, utilizamos, utilizamos café, puede ser para aquí, aquí podemos utilizar el café, en la cara, este normalmente lo utilizamos para el color carne, para lo que es la piel de los... que los que estoy utilizando, este es el papel amate, es este, es este, papel amate, papel amate, utilizamos el rojo, el negro, el negro, utilizamos el negro, por ejemplo para estas partes de aquí. ¿Como para las sombras? Las sombras, lo oscuro, fijarlo, las sombras, lo negro, y de esto ya le vamos poniendo, cafecito, cafecito, blanquito, lo blanco es cascarón de huevo, igual molido, este cuando está realizado con, vamos a hablar de unos, 30, 40, clases de distinto material orgánico y no orgánico, material orgánico hablamos del cascarón de huevo, la, la, la cáscara de la nuez, la, del cacahuate, del café, los residuos del café ya que se usa, jamaica, que sirve hasta como colorante, hojas de distintas clases de árboles, de maderas, de pedres, pinos, cedro, caoba, todos esos son, los hacemos pigmentos y es nuestro material, y material inorgánico estamos hablando de piedras, arenas, vidrio, tierra, y que tenemos en nuestro entorno, por ejemplo un pedazo de tabito, un pedazo de, de piedra, la, la molemos, por ejemplo esta es piedra natural, piedra natural, que es así por ejemplo, o más grande, entonces yo la trituro, la trituro, la hago, la hago pimiento, la hago polvito fino, ya ese es mi material, pero es material natural, que lo obtenemos de la naturaleza, ese es nuestro material, por eso la técnica se llama ecoarte, porque es ecológico. Ecológico.